Son 61 días de encierro, dos meses de lucha contra la pandemia. El Ecuador en los ojos del mundo por la velocidad del contagio, el alto número de víctimas, su tratamiento y el subregistro de fallecidos. Para el gobierno, en ocho semanas, han muerto 2,338 personas confirmadas con COVID y 1,561 por sospecha de COVID. Cifras controversiales porque, como veremos en este reportaje, hay un subregistro de personas que murieron en una realidad distinta a la de las grandes ciudades. Realidades como la de Manaví, hasta donde fuimos. Las deplorables vías nos conducen a las comunidades La Sequita y Pepa de Uso del Cantón Montecristi. Primero, el terremoto de hace cuatro años y hoy, el virus. Ese enemigo invisible que se ha llevado varias vidas y, otra vez, la tranquilidad de su gente. Aquí son 6,000 habitantes que saben de la muerte de 45 personas, vecinos. Algo inusual por esta zona rural. Mucha gente, afiebrada con temor de morir, le sigue apostando lo único que le queda. Su fe a los remedios caseros y la molestia por el trato y el discrimen que siente la gente en el campo. Estoy tomando el uncalito con el ajo, la cebolla, todos los días. No es porque ya no tenga nada, yo lo sigo tomando. Entonces, a alguno le dio fuerte, se murió y a alguno le dio suave. En La Sequita hay 31 grados de temperatura ambiente. Y aquí se notan las carencias y la inmundicia en la que viven las personas. El agua que no es potable la obtienen de un legendario. Pozo y pagan por ella a la junta de agua que les mide lo que consumen. Es como si no hubiera autoridad. El alcantarillado no existe. Y las aguas hervidas son parte de la dura realidad de estos territorios donde el COVID-19 y el dengue, juntos, no han dado tiempo en algunos casos ni para llorar a los muertos. Hombres como Pepe han perdido a más de uno en pocas horas. Murió una tía, pero esa tía solamente estaba con fiebre y ella dio un infarto y va. ¿Y de allí? Allí murió mi otra tía que iba aquí al frente. Después murió un primo que lo llevaron al hospital. En el hospital, supuestamente, que toda persona que lo lleva a un hospital, si usted se imagina, deja morir. Nunca antes habían existido tantos muertos en ese lugar. En un año morían dos y hasta tres personas. Pero entre marzo, abril y lo que va de mayo, han despedido a 45. Y en otras zonas, como Los Bajos, 60. Y la tristeza los ha golpeado más que la indolencia a la que ya se han acostumbrado. Muchos de sus muertos han sido enterrados con urgencia y sin registro legal. Si tuvieron COVID o no, es algo que nadie puede responder. De lo que sí están seguros es que no están en las cifras del COE nacional, pero sí en los subregistros. Por el 5 o 8 de abril, pues, que llegaron a fallecer hasta cuatro y cinco personas en un solo día. Que prácticamente la gente sentía dolores estomacales, tenía mucha fiebre, tenía dolores de cabeza, tenía incluso hasta vómito, pues. Y prácticamente en un cierto momento llegaban que ya le hacía falta la respiración. Con el calor y los malos olores, quedarse en casa es imposible. Acá nada se sabe de cercos epidemiológicos ni de toque de queda. La comunidad alarmada cree que esto es responsabilidad de quienes nunca miraron la realidad rural. Que hoy se ve amenazada por una emergencia sanitaria que siempre la vivieron. Pero que hoy es más grave y con un nuevo protagonista. El alcalde de Montecristi gritó la realidad de sus parroquias. Que en el primer rastreo que se hizo en la comunidad de Pepa de Uso y Sequita, había el 50% de la comunidad contagiada. Y eso es peligroso, porque estas mismas circunstancias se están dando en otras comunidades. A la gente que estuvo cerca de los fallecidos, el Ministerio de Salud les ha hecho pruebas, dice el gobernador de Manaví. Diez pruebas en seis mil habitantes. Pero nosotros como gobierno nacional consideramos oficiales solamente las que se dan a través de los equipos de PCR. Hemos dado más de diez pruebas. Las hemos tomado en lugares como La Pila, en lugares como el Cerro de Guayabal, en Las Palmas, en La Sequita y en Pepa de Uso. Estamos todavía en esa transición de pruebas, de saber los resultados. Y eso es lo que demora muchas veces que identifiquemos. Ni por pocas que fueron las pruebas practicadas se conocen los resultados. No hay confirmaciones ni negaciones de contagiados portadores o personas curadas, menos aún de los fallecidos. La falta de información lleva al desorden y discrimen. Hombres y mujeres de La Sequita y Pepa de Uso que trabajaban para industrias pesqueras en Jaramijó y Manta, desde que aumentó el número de muertes en sus comunidades ya no han sido llamados por sus patronos. Les queda el comercio informal y en caso de una emergencia, se atienden en este viejo centro de salud que solo confirma esa otra realidad del Ecuador abandonado. A 20 minutos de La Sequita está Picoasá, una parroquia urbana de Puerto Viejo con 20 mil habitantes, conocida por la elaboración de los sombreros de Paja Tuquilla. Allí se registran 102 inhumaciones, aunque los dirigentes de los barrios contabilizan al menos 70 casos COVID. Los demás son sospechosos en los registros porque nunca nadie les hizo una prueba. Las muertes en las parroquias pertenecientes a Montecristi hacen de Manaví la segunda provincia con mayor número de muertes en el país. La enfermedad se ha llevado en total en esta zona a 279 personas. Nosotros tenemos aproximadamente 60 fallecidos hasta el día de hoy, comenzando a contar desde la presentación del coronavirus aquí en Picoasá. Hay personas que no tenemos lamentablemente los datos porque fallecen en lugares lejanos al centro, que es el que tenemos nosotros control, o porque son de los sitios de Picoasá que lamentablemente no conocemos nosotros. La palabra de Dios se está cumpliendo y aún así hacemos oídos sueldos. Ni el arrepentimiento verdadero servirá para revertir las cifras porque se nota la desidia también ciudadana y de ciertos funcionarios con un mínimo de coherencia. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que los desechos hospitalarios estén en la calle, expuestos al público? La desobediencia civil tiene consecuencias y eso se refleja finalmente en las cifras. Así es la realidad en muchas zonas rurales en todo el Ecuador, con un grave subregistro de muertes y personas contagiadas de COVID, una situación que difícilmente puede llevar a la toma de decisiones. Lo dice el sociólogo Álvaro Sáenz. Realmente yo creo que sí hay una situación peor respecto de los sector rurales, comunicaciones, transporte en un momento dado, transporte de personas que se encuentran enfermas. Entonces yo creo que las diferencias que existen en general en toda sociedad y las diferencias que existen aquí en Ecuador hacen que aquellos grupos que están en mayor vulnerabilidad siempre se incrementen esa vulnerabilidad cuando se dan situaciones como esta epidemia. De forma rara y a cientos de kilómetros, la situación rural contrasta. Se debe al trabajo social que hicieron las autoridades a su tiempo, a la atención prioritaria que le dieron a la gente. Viajamos a otra zona rural, esta vez a San Isidro, en Carchi, Cantón Espejo. Enterados apenas de la propagación del virus, replegaron a sus 16 mil habitantes, bloqueando vías principales y alternas. El frío aporta para quedarse en casa y aunque no es fácil controlar totalmente a la población, se nota que la clave es el orden y el amor propio. Incluso hay familias que no salen por nada del mundo a hacer las compras. Hemos tomado la decisión también con el municipio de que un carro con víveres haga el recorrido por todas las calles y las familias no tengan que salir incluso ni al mercado. Curiosamente, en esta parte del país, el COVID no ha tenido cabida en los últimos dos meses.